Porque sabemos lo importante que es para ti mantenerte en contacto y compartir esos momentos cuando estás de viaje. Ahorra en tus consumos contratando un paquete viajero internacional Telcel. Y cuando viajes a Estados Unidos y América Latina, obten una tarifa de 2.90 pesos al minuto. Para contratar marcas sin costo desde tu Telcel al asterisco 500.